Hola, mi nombre es Daniel Vidal, soy uno de los 20 alumnos de Servicio Social del Ibero, que formamos Actágono. ¿Cómo llegué a Actágono? Bueno, principalmente por el servicio social y porque siempre me ha llamado la atención el aprender cómo nuevas actividades, nuevos proyectos sustentables para poder tener una sociedad mucho más amigable con el medio ambiente. Una de mis principales, bueno, una de mis actividades favoritas es la reforestación porque es una actividad en la que todos podemos participar y en la que podemos tener una acción que tendrá un impacto positivo a largo plazo para el medio ambiente. Mis hobbies principalmente es el deporte. Los deportes que más me gusta practicar es el box, correr y ciclismo. Muchas gracias.